¡Viva, Polo! ¡Viva! ¡Viva, Polo! Pero qué cosa, señor La muerte ha sido truncada Por la suerte inesperada Del notable profesor Versos y canciones de Panamá ¡Viva, Polo! ¡Viva, Polo! ¡Viva, Polo! el notable profesor que de la vida se fue Radio Sistema Estéreo y el profesor no se ve parado en esa trinchera y en todas las cantaderas salgo a contentar la barra y encuentro en una guitarra un refugio de madera ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito, hombre! ¡Ay! 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 Que su traínco y esfuerzo pudo realizar su sueño Que su pueblo con empeño conociera con ardor Que revivir el folclor que ya se estaba extinguiendo Con razón se está sintiendo la muerte del profesor ¡Allá! ¡ veelcota y en las cantikios! ¡Santo el folclor! Música ¡Ay! ¡Pues ya el profesor se fue! que era un hombre excepcional, y en tierras del festival, cuantas veces le canté. Por eso con Artibé, y la mayor alegría, ahora decirte quería, hermanado del folclore, que el culto profesor, está vivo todavía. ¡Ay! ¡Cómo no! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Cómo no! ¡Qué bonito es! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! El agricultor, el auténtico valor, de la salve llegando, por algo me duele tanto, la muerte del profesor. El agricultor, el auténtico valor, de la salve llegando, por algo me duele tanto, la muerte del profesor. ¡Ay! ¡Qué bonito! Se lepa su trayectoria, que luchó en toda la senda, yo estoy rogando que tenga un puesto se habla en la gloria. Yo lo llevo en mi memoria, por ser persona tan sana, y su memoria aliviana, el humilde profesor, que fue el que le dio valor a la bella mejorana. En esta presentación, impulsando el folclor con Champion Draegin. Música olvidado, pronto fueron rescatados y brindaron bellos hombres Versos y canciones de Panamá Aquellos hombres gritones del recóndito interior pronto cobraron valor en el bello festival hoy duele y es natural la muerte del profesor es también un monumento es ahora tan levantado es el culto ser honrado, ser audaz y ser atento el uso es ciento por ciento para ganarse un renombre espero que los de ese hombre como talento cabal sabrás que en el festival está grabado su nombre qué bonito, qué bonito ¡Gracias! 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 Las alegres cantaderas Donde el diestro robador Puede brindarle su amor A la mitad admirable Trae recuerdos imborrables La muerte del profesor Radio Ritmo Estéreo El humilde profesor Con sangre de peladí Cuantas veces yo lo vi Dándole nido al folclor Ese notable señor Le sacaba al artelillo Era un hombre muy sencillo Para decir con mis voces Panamá lo reconoce Como su mejor caudillo ¡Uy! ¡Caminado! El mes de la perseguidación Impulsando el folclor Con champion drag-in ¡Qué bonita me! ¡Qué bonita mi guitarra! ¡Qué bonita mi guitarra! ¡Qué bonita mi guitarra! ¡Qué bonita mi guitarra! ¡Oiga, oiga la muchacha buena! La noticia se corrió, la noticia se corrió de la fatídica muerte, en todo rostro se advierte el dolor que se dejó. El público embudeció, en medio de su estupor, y ya hasta cesó el rumor las bellas aguas del río, que dejaba un vacío la muerte del profesor. ¡Oiga, oiga la muchacha buena! Entre conquista y conquista, de gloria se corrió, y siempre reconoció el valor de los artistas. Siempre saltada la vista, toda hizo inmensa la lorra, y solo por ese señor, además de los cantares, lloraron los ruiseñores, la muerte del profesor. Versos y canciones de Panamá ¡Qué bonita, hombre! ¡Qué bonita esa guitarra! Siendo de tanto renombre, y de una mente a cintar, Debemos de procurar De inmortalizar su nombre Un museo para este hombre Me parece lo mejor Conectiva con honor Todos los grandes valores Así honraremos señores La muerte del profesor La muerte del profesor Él merece un monumento ¿Para qué cantamos entonces? No importa que sea de bronce O de arcilla o de cemento Este grandioso elemento Ya se lo llevó el señor Sin importar su valor Lloraron los manantiales Porque siempre sobresale La vida del profesor